Te sentí mía Te sentí mía Desde aquel día Cuando te amé Te sentí mía Te sentí mía Cuando tu cuerpo acaricie No me daba cuenta Que tu amor crecía y crecía Y yo sintiéndote mía Te adoré mucho más Y te amé Como nunca nadie había querido Como un loco perdido Enamorado de ti Y si te amé Pero no, no me arrepiento De los lindos momentos Que viví junto a ti No me daba cuenta No me daba cuenta Que tu amor crecía y crecía Y yo sintiéndote mía Te adoré mucho más Te agradezco con toda mi alma Los momentos de felicidad ¿Cómo quieres que yo te malviga? Si te quiero Cada día más Tú eres mía Solo mía Solo mía Y en mi mente Vivirá Fuiste mía Solo mía Solo mía Solo mía Y en mi mente No siempre vivirá 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 Gracias por ver el video.